La decisión de nuestro rector de asumir simbólicamente una protesta pacífica es un acto de admiración pero también una posibilidad para convocarnos. Es un rol que él no tiene por qué asumir solo, porque es que la universidad no es solo él, somos todos. Esto es bastante enriquecedor y permite que también nosotros lleguemos a unas reflexiones. Nos está invitando a crear otras maneras de comunicarnos. Es un llamado a no olvidar, a hacer memoria sobre qué es eso que nos antecede como universidad y reconocer en esa medida los avances que hemos tenido significativos, particularmente en este gobierno universitario. Para que nosotros los estudiantes entendamos que la violencia no se responde con violencia. Una práctica demasiado bonita, espiritual y consciente para todos nosotros. Nos unimos al rector solidariamente como sindicato, como organización, porque no estamos de acuerdo con esa violencia que se vivió. Como Sintra UPN estamos acá apoyando al rector, a todas las directivas de la universidad, para que nos convirtamos en un campo de paz, de ideas nuevas y siempre al lado de la comunidad universitaria. La lección que estamos recibiendo hoy debería circular en los medios. Efectivamente los medios siempre muestran solamente una cara de la situación y especialmente cuando se trata de lo público hay como una incomprensión de fondo del asunto. Y los medios polarizan y dicen como, no, la universidad pública es lo peor. Claramente fue un acontecimiento que impactó la universidad, impactó los alrededores y las redes sociales y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Es importante que la gente se informe porque realmente no somos terroristas, nosotros somos estudiantes que queremos salir adelante, en especial queremos ser maestros, que eduquemos, queremos ser maestros, que enseñemos valores, que enseñemos no solo en el área del conocimiento de cierta materia, sino en muchos aspectos más. Nos duele lo que está pasando con la universidad porque vuelvo y reitero y quiero que quede claro, no somos terroristas. Y pienso que es un momento para pensar y proyectarnos de un modo distinto ante la sociedad. Somos más que lo que se vende en los medios, somos más que la famosa piedra gógica maldicha. Siempre circulamos mostrando la universidad y el tropel y la universidad pedagógica es mucho más que eso. Somos muchos maestros y muchos estudiantes educando jóvenes, niños, trabajando con organizaciones comunitarias, trabajando con campesinos y fundamentalmente haciéndolo con el arma que tenemos que es la palabra. Celebro, lástima que tenga que ser así, que no tenga que ponerse en huelga de hambre para que en el Estado y en las noticias te ponga cuidado, pero celebro esta acción. Aquí estamos, aquí defendemos lo público, aquí seguimos reivindicando que la universidad pública tiene que ser un escenario donde luchen las ideas y donde efectivamente ganen las posibilidades que defienden la vida, que defienden la educación, que defienden nuestro ejercicio en esta sociedad. Vale la pena que le apostemos a la no violencia. Desde el hecho narrativo que hay que ser consecuente con lo que se piensa, se hace y se dice. Entonces, digamos, en este espacio donde nosotros somos estudiantes, donde tenemos la fortuna de poder entrar a la universidad pública, pues también hay que pensarse en el cuidar, en el cuidar el espacio donde estás inmerso. Y seguir también, de viva voz, diciendo no más a estas formas de protesta y de violencia que convocan y afirman la guerra. No. Construir paz es nuestro deber como maestros y maestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!